está vamos a hacernos el cofre de este tenemos 5 millones de monedas de la luna de regreso al canal y en el día de hoy estamos jugando aquí un regreso aquí a las mascotas este juego es muy 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 común muy 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 normalito pero oye es que entretiene muchísimo sinceramente así que tengo 126 millones de dólares me puedo comprar casi un huevo de estos este vale 5 billones y este vale 325 robux no tengo robux para gastar así que tampoco voy a hacer voy a coger un huevito de estos estoy esperando a hacerme uno de estos así que no sé si me coja voy a esperar un poquito y me voy a explorar un poquitín todo lo que sea la última zona vamos a ver hay unos cuantas personas por aquí con unos cuantos criaturillas así que pues bueno vamos allá esas son cositas súper sencillitas que no me van a dar mucho dinero 200 mil dólares así que nada vamos a continuar a intentar avanzar eso es un cofre allá abajo hay un avión claro que sí porque no puede faltar un avión en mi casa así es un cofre de la vez un cofre el cofre el cofre al que abra el cofre y vamos a continuar para allá necesitamos 50 500 millones son 500 millones si no me equivoco veo allá hay poquita gente cogiendo los cofres así que oye me los cojo no sé cuánto no sé cuánto dinero dan los cofres estos pero están dando bastante no si dan bastante dinero hay unos cuantos cofre voy a corto de los cofres que pueda ya que me dan bastante dinero los cofrecitos esto a ver que los coja y vamos a intentar subir un poquito de nivel rapidito vamos a desbloquear las nuevas zonas y todo eso o programas horas que no he llegado no todavía no señor saludos a los suscriptores que están por ahí jugando 70 y pico millones me acabo de hacer así a lo tonto que no está mal sorry envía otra vez a ver a ver a ver a ver a ver vamos a hacer este vamos a dar este primero yo creo que es más pequeño a ver que me quiere dar lo que es esto te puedo dar te puedo dar mi amigo que hace no me los pases todos a ver a ver a ver a ver a ver todos no sólo uno a uno sí 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 a pasar uno sí a ver acepta ok acepta acepto ya acepté no se supone que sí que estamos a ver te voy a pasar el conejito no aquí me acaban de dar algo a ver el pet tengo aquí lo lazo pero qué es esto a ver ahora no me lo lo muchas gracias alex v que nos acaba de nos acaba de hacer la lo que nos acaba de hacer esto no tiene nombre o sea madre mía mira los mira los millones de dólares que tengo madre mía madre mía madre mía saluditos saldrán en el vídeo de hoy no hay ningún cofre más perfecto vamos allá al próxima zona a ver a ver a ver a ver a ver a ver 10 billones de dólares tenemos ahora mismo así que no está nada mal diría yo vamos a comprar este de los 500 millones y seguimos para allá ahora para hacer directo de phantom forces no sé si hoy lo hagamos no lo sé vamos a poner aquí hoy o mañana vamos a comprar esto ya tenemos 20 millones de dólares y yo creo que estamos bastante alto y de tan siquiera hay unos cuantos hay bastante altos más los 10 cofres son y este cofre y ese cofre se tarda o cómo se hace esto pues no va tan no va tan quiere aceptar un 3 a ver qué me vas a enviar pero madre mía way que te puedo dar te voy a dar no te puedo no existe eso es mejor que yo voy a cancelar el trade porque no quiero que me estén regalando todos podemos hacernos este mea cofre ahora rapidito estamos en el último no no es la última zona vamos a 5 millones podemos ir a otra zona voy a abrir este cofre un momentito a ver cuánto me dan porque estoy curioso y nos vamos para la próxima zona a ver qué pasa un carácter vamos un carácter dios santo bendito solamente dos y nos hicimos el cofre porque éste está súper nivel alto se lo hacen menos nada menos de un minuto ya se lo hizo miren 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 chicos si quieren que haga una partida con dos madre mía 50 madre mía y con todo eso estoy abajo o sea no estoy en un nivel muy alto y vuelve y reaparece increíble no puedo comprar algo aquí vamos a movernos para apreciar adelante de ahora en adelante serás pro vamos a comprar este por 5 luego nos podemos seguir en serio vamos a ver que habrá este y nos vamos estoy súper lejos bueno esto entonces yo soy nivel súper bajito al cuánto me dan por este cofre una montaña de dinero a ver qué se puede hacer aquí y este cohete madre mía que no fuimos para la luna y estos son juegos mejores ok necesito puntuación de la luna que hicieron perder ambos saludín 2 a ver vamos para allá 125 a monedas de la luna ok a ver a ver ya esto cambiamos de moneda y todo parece ok ok me interesa monedas de la luna 25 mil ya tengo a ver qué tal me gusta me gusta que se complique de vez en cuando vamos a ver 140 el pollo master o la pollo lo la sola virgen que es esto pollo 2 millones guata fox al quieres el que no quiera way a ver a ver estoy robando pero bueno lo que haré es que conseguiré estos que están en súper nivel alto conseguiré estos que están en nivel alto y lo que haré es que se los pasaré a ustedes chicos o haré algún tipo de estaré haciendo un par de abriendo estos huevos súper bueno súper buenos y los estaré repartiendo a todo el mundo creo que es lo que voy a hacer no sé cuál todos me gustan pues quédate los compas a ver a ver que si no lo quieres dar que tranquilo que no pasa nada a ver si puedo darle aquí y hacemos más si mucho más rápido puedes cancelar nada te doy uno para que ganes más pues dame este dame el que se llama rainbow eso bueno pues me gusta me gusta otro de 300 mil oye avanzó avanzó bastante con eso y son bastante bonitos también un conejo bajo un conejo en serio le acabo de cambiar un conejo nivel 10 por uno 300 mil a ti guapo a ver a ver dónde está a ver vamos a guardar a el señor por aquí para no tener muchos afuera ya que tengo dos y aquí a ver qué tal que íbamos allá perfecto vamos a hacer los cofres y ellos que me quiere pasar nueve millones me están regalando están regalando cosas me emociono en la luna a ver a ver a ver si se acepta madre mía pero que se pasan ok Take out Vamos a take out Todos los que sean de nivel alto Solo puedo tener cuatro Ok Me parece bien Ahí está Tenemos los cuatro Soy super fan Saluditos para Magno Ah, tiene la copa de Nike y todo Que rapa más pro, loco Ahí está Vamos a hacernos esto rapidito Ay, que hice Ah, LOL No sabía que podía hacer esto What the fuck Voy a ponerle aquí Saludos a todos A ver, a ver, a ver Cofrecillo para aquí Está, vamos a hacernos el cofre este Ya tenemos cinco millones de monedas de la luna Podemos jugar Phantom Luego chicos, luego Vamos a acabar este cofrecito Para sacar los siete millones Ah, ya las tenemos Hacer que En lo que ellos hacen eso Yo me puedo ir para acá Y esto es el último nivel Cinco Globole Eso está super Eso es un montón Sote de monedas Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco millones de monedas Vámonos a la próxima zona Entonces Siete millones Podemos hacer esto Y vamos aquí Entiendo que con eso lo haces todo Perfecto Hay cinco Bien, vamos a ver dónde está Estoy en el último nivel de la luna Penúltimo nivel de la luna A ver, que me dé cuánto me va a dar A ver si me puedo sacar la última zona de una vez en este video Quince millones Hombre, no me los puedo sacar de una Pero Quizás no me los puedo sacar de una Pero Yo creo que a lo mejor puedo Si consigo un cofrecito o algo Puedo sacar algo Está grabando Simón A ver, a ver, a ver Venga para allá Diecinueve millones Venga que nos falta un poquitín Venga que nos falta un poquitito Quiero a todas mis mascotas haciendo el cofre Lo más rápido posible Eh, yo me vine a mi canal Me dice que te parece mi mamacoca A ver, a ver, a ver Estoy bastante abajo en el nivel Pero bueno No pasa nada A ver que me dan Cuatro billos Cuatro Tampoco es demasiado lo que me gané Pero bueno Vamos a hacer un par de cofres de estos, ¿no? Tengo setenta y cinco millones Que tampoco es mucho Pero bueno Tengo todos los millones Tengo veinticinco Necesito cincuenta y cinco Son bastantes Así que Y tampoco es que creo que sea muy complicado De hacer A ver ¿Qué me quieres hacer? Trae tú Madre mía Setecientos cuarenta mil ¿Dónde vas, loco? Trae igual cáncelo acá Un problema Veintiocho tenemos ya Tenemos veintiocho millones ya Saludos en tu video Saludos para apoyo Máser Uno, dos, tres Para Magno Tres También Ahora Alex Que también me dio Me está regalando Siempre me está regalando Cositas Así que Y dragón también se metió A ver Esto no nos da nada Epa Vamos a hacernos este rapidito Vamos por veintiocho millones Que tampoco es mucho Pero oye Poco a poco se va haciendo Poco a poco se va haciendo Bastante ¿No? Magno me quiere regalar algo ¿Qué me quieres regalar? Hombre Te puedo regalar uno de estos Creo Te voy a regalar a este Dale ready Wey Ahí tienes uno de trescientos mil Para que adelantes Un poquito Ya está, ¿no? Yo creo que ya debería estar Qué lento camino Ahí está Perfecto Ahí tienes uno Para que te entretengas Y te diviertas un poquitín Ahí está Este viene para acá Este viene para acá Como me sobraba Y tampoco lo puedo usar Pues se lo regalo Y así que Y el próximo Se lo voy a dar a dragón Así que vamos a regalarle A dragón Dragón Vamos a pedirle un request Al dragóncito Vamos a pedirle un request Al dragoncito Y con esto acabamos Y mira El dragón Le vamos a regalar Le vamos a regalar Le vamos a regalar Este último De trescientos cuarenta y nueve Y dale al ready Ahí está Ahí estamos Que lo acepte Que lo consiga Y con eso Ya debería estar Tranquilín Por el resto de sus días Así que Y eso es lo que voy a hacer No, eso es lo que quiero hacer Oh, ochocientos Ah, este no lo había visto What? No había visto este Ochocientos mil monedas Nada más Es poquito, ¿no? Sí, es poquito Lo voy a recuperar todo ahí Mira Ya lo recuperé Este no lo había visto Sí, bien, bien Cofrecito Cofrecito otro aquí Saludos para el pollo master No, pues Thank you Muy bien El problema Vamos a sacarnos la última zona Y nos vamos para allá Cuarenta y un millones A ver si aparece El pollo master Otro trade más Madre mía Los de dos millones Estos Que pillerías Que el conejo de 10 Ahora es directo Hoy Quién sabe Quién sabe Bueno chicos Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Tenemos cuarenta y pico millones No, 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 no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Otra vez? ¿Por qué me los regalas? Te doy otro conejo Te doy otro conejo Hoy no más Se preocupe usted Ahí está Se está procesando el trade Y voy a tener Más cositas nuevas Para regalar Bien, 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 bien A ver, a ver Ahí estamos Vamos a hacer ese Cuarenta y seis Nos falta menos de diez Así que vamos a ver Qué tal Y LOL Ah, mira el pollo aquí Hola, LOL Que esquina guapa, ¿no? Qué esquina guapa Ahí estamos De nada, Yomo ¿Me están siguiendo los suscriptores? ¿Habrá directo, Yomo? Puede ser Eh, no tengo todavía Las monedas que necesito Así que tenemos que esperar Un poquitín A dejar que esto se haga A ver, a ver, a ver Esto voy a recortar aquí Un poquitín Cincuenta Bien, no está mal Cincuenta y dos Cincuenta y dos Cincuenta y tres Cincuenta y seis Cincuenta y cinco Venga, venga, venga Que lo hicimos Venga que nos lo hicimos Sí, señor Los quiero a todos Dándole a este cofre A ver Algunos de ustedes Pueden llegar aquí El pollo Creo que el pollo puede ¿Cuánto es? Madre mía Esto es un montón Sote A ver Ayuda con este cofre A ver A ver si alguien Me ayuda con el cofre Porque Se va a tratar Un poquitín Acepta a mi hermano A ver, a ver A ver si me ayudan Con el cofre Está bajando Pero madre mía Todo lo que tiene que bajar Así que nada chicos Lo dejamos por aquí Yo creo que ha sido Un video muy divertido Muy facilito Muy Que me envuelvo Ya llevo 18 minutos Madre mía Pues nada chicos Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar, suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!